Durante este jueves, con motivo del Día Internacional de la Secretaria, la Municipalidad de Melipilla efectuó un saludo muy especial a todas las personas que hacen posible el orden y el manejo correcto de las oficinas y departamentos en pro de la atención de la comunidad. Tengo un trabajo muy bonito que hago, de hecho, para parte de Secretaria de Asistente Social para el municipio. Llevo un año recién trabajando acá en la Municipalidad, acabo de cumplirlo, y estoy muy contenta. El trabajo es muy bonito el que uno realiza todos los días. Un trabajo ordenado, muy acelerado, pero muy bonito. Estoy muy contenta. Cargo que tiene muchas dificultades y, sin embargo, de manera impecable, representan a las empresas y oficinas de la mejor manera. A su vez, organizan los tiempos para hacer posibles los cumplimientos de las agendas del día. El trabajo de la Secretaria es muy importante. Organizan generalmente todo en la oficina, en los departamentos, pasan todos los documentos por la Secretaria y una labor bien importante. Muchas veces no se nota, no se le da la importancia necesaria, pero cada funcionario que trabaja en la Municipalidad realiza una buena labor y una labor importante para Melipilla, especialmente también en este día las secretarias de nuestra Municipalidad. Así que con eso le hemos agradecido la labor que realizan todos los días por los melipillanos. Gracias. 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 Gracias.